El decreto 1305 es muy claro, después del año 1993 que se crearon dos adicionales compensatorios y dos no remuneratorios que distorsionaron absolutamente las escalas salariales de las Fuerzas Armadas, eso fue en la década del 90 por iniciativa del Ministro de Economía de ese tiempo, por todo tan recordado. A partir de eso se produjo la distorsión de los salarios y bueno, llegó este gobierno y encontró el camino para la Presidenta con este decreto 1305 terminar de ordenar la política salarial del sector militar. Con esto ya no vamos a tener más juicios, con esto el 75% del personal se encuentra beneficiado, el 100% de los retirados y esto nos permite pensar en una nueva ley de personal militar, una nueva ley de carrera militar para ajustarse a los nuevos tiempos y en el marco de lo que es la política de defensa fijada por el Gobierno Nacional. En ese marco usted se refirió en su discurso a que a partir del año 55 algunas acciones políticas fueron en detraimiento de todo lo que es la industria militar, ¿se ha revirtido eso en los últimos 10 años? Totalmente, eso se revirtió del 2003 en adelante, es decir, ustedes piensen que en el 55 se desarticuló el proyecto de la industria aeronáutica argentina, es decir, todos saben lo que pasó en el 55 y en consecuencia a partir del 2003 con la presidencia de Néstor Kirchner y ahora con la presidencia de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, sin lugar a dudas se recuperó esa política nacional que se había empezado a desarrollar en la década del 40 del siglo pasado y eso significó recuperar Tandanor y el ex almirante Storni, constituir el complejo industrial naval argentino, recuperar la fábrica argentina de aviones, comprar el paquete de accionario para que sea 100% nacional, recuperar fabricaciones militares donde se están haciendo importantes inversiones precisamente para dotar de capacidades a nuestro instrumento militar en todos aquellos insumos que son sensibles como municiones, como cohetes y eventualmente a futuros misiles también. Entonces, tenemos una política, se puede adherir o no, esta es nuestra política, esto es lo que le dijimos a la gente, lo que la Presidenta le dijo que iba a hacer, está haciéndolo, está poniendo recursos para ello, está atendiendo al sector militar y aquellos que pretenden generar falsas antinomias, enfrentamientos entre los argentinos, es la cadena de la desesperanza, la cadena del desánimo que cada vez se va desgranando en sus propias mentiras. Se encuentra próximo a viajar a Chile, ¿cuál va a ser el marco del viaje? Y el marco del viaje es precisamente acceder a una invitación que me hizo el Ministro de Defensa a una exposición que tengo para dar el día lunes frente a mil oficiales de las Fuerzas Armadas de Chile y eso para mí es una gran responsabilidad. Y nosotros lo que podemos decir es lo que estamos haciendo en política de defensa, que ellos lo conocen, repetirlos y decirles que estamos trabajando en función de la integración y hace cinco años que estamos trabajando en la doctrina para el funcionamiento de esa Fuerza Combinada de Paz y nosotros vamos por una mayor integración con los países de la región y en particular con nuestros vecinos más próximos, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y en general todos los países de la UNASUR. Y en general todos los países de la UNASUR.